Recuerden que en Jalisco hace algunos meses se dio una situación muy parecida a la del caso de Depp, solamente que ahí sí perdió completamente la credibilidad luego luego y además como las personas que estaban involucradas tenían nacionalidad americana, sabían que si esto continuaba así o si la historia continuaba, el gobierno de Estados Unidos seguramente se iba a involucrar más y iba a ir a la basura toda la historia, todo el libreto, por lo que decidieron terminarlo de una forma muy ridícula. Y cuando digo muy ridícula, me refiero a que en teoría en el caso de Depp, lo que se dice o lo que la gente cree que va a pasar es que van a encontrar a los culpables o los implicados, aunque ya después de tres meses, es más llevamos rumbo a los cuatro meses, no ha pasado nada de eso, sin embargo, la gente se imagina que si se encontrara la verdad, habría personas implicadas y por ende gente que pagaría, por eso que hizo. Sin embargo, ¿qué pasó en el caso de Jalisco? Se supone que las personas que en ese momento fueron privadas de su libertad, reconocieron plenamente a quienes eran los responsables, quienes eran los culpables, reconocieron en qué lugar se encontraban, en qué lugar habitan, quiénes son, y esas pruebas las brindaron a la fiscalía. Y te puedo preguntar, ok, ¿qué pasó? Se desarticuló el cártel que opera en esa parte de Jalisco, ¿la policía terminó con él o qué? Así que, bueno, esa clase de fantasías queda clara o queda bastante claro que al menos, en este momento donde hay una muestra en el día a día de que hay ciertos convenios con esos grupos, definitivamente son cosas que no van a ocurrir, o si llegan a ocurrir será únicamente como para simulación, para darle a la gente a tole con el dedo. Ahora, aquí en Jalisco se acaba de presentar un caso, el cual es el caso en el que está involucrada Luz Raquel. Vamos a recapitular un poco para las personas que no tengan conocimiento de este caso, y tenemos que, por ejemplo, en el caso de Luz Raquel, el incidente con un perro que habría motivado el ataque con cloro. Bueno, vamos a omitir esta palabra porque a YouTube luego no le gusta. La mujer había denunciado ante las autoridades durante meses las amenazas de su vecino, Sergio Ismael N., quien incluso escribió que la iba a quemar viva en una de las paredes de su hogar. Y aquí podemos ver la fotografía y la evidencia de Te voy a quemar viva. Luz Raquel Padilla, de 35 años, fue... Bueno, ¿le quitaron la vida? El pasado sábado, en un parque de la colonia Arcos, del municipio de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara, la tercera ciudad más poblada de México, presuntamente por un vecino a quien, de acuerdo con las versiones, le molestaban los ruidos que hacía su hijo cuando sufría crisis por el autismo que padece. El crimen ha despertado conmoción nacional por su crueldad y porque la mujer había denunciado ante las autoridades durante meses las amenazas de su vecino, Sergio Ismael N., quien incluso escribió en la barra que iba a quemar viva. Que le iba a quemar viva en una de las paredes de su hogar. Bueno, que aquí por lo que vemos, me da más la impresión como que es un edificio y donde lo escribió es como en una de las paredes de las escaleras del edificio. O sea, escaleras de uso común para los habitantes del edificio. El crimen... El presunto agresor fue detenido y presentado en Puente Grande por los delitos de lesiones, amenazas y delitos contra la dignidad de las personas, derivado de una agresión previa con cloro contra luz Raquel, que posteriormente fue llevado ante un juez, ante el cual declaró que aquella vez la había agredido porque ella había mojado a su perro. En la audiencia se explicó que Sergio Ismael insultó y agredió a la mujer que ella presuntamente de forma accidental la había mojado a su mascota al momento de que se le cayó una cubeta de agua. La Fiscalía de Jalisco señaló que a la mujer se le dictaron medidas de protección, además de apoyo integral por parte de la unidad especializada. No fue muy bien protegida que digamos, ¿verdad? O a menos de que haya sido por cierto tiempo y esto ocurriera después de que terminó ese periodo en el que le brindó la seguridad o en que la protegieron. Van a decir, bueno, ¿y qué te pareció gracioso de esto? No, la verdad no es por la situación o por la desgracia que estamos aquí mencionando, sino porque recuerdan a nuestro personaje Don Mario del caso de Depp que manda a las personas que si tienen miedo no se preocupen. Al final está la figura del testigo protegido. Y claro, pueden ir a declarar. A final de cuentas, la Fiscalía te va a proteger. Claro, si es esta clase de seguridad o esta clase de protección que te van a brindar, creo que habrá que tomar un poquito más de precauciones, digo. ¿Cómo se darán cuenta? En muchas ocasiones, aunque sean casos mediáticos, aunque sean casos que sigan o avancen bastante debido a la difusión que se les da, debido a la popularidad que cobran, al respaldo que obtienen por parte de la sociedad, no te garantiza que se vaya a hacer justicia. Ahora imagínate, ¿cómo estará la Fiscalía o cómo estarán los procesos de seguridad, ¿cómo estarán los procesos para garantizar la impartición de justicia para un ser humano normal? Es decir, para un ser humano que presenta simplemente su denuncia, así, sin todo el apoyo, sin todo el escándalo mediático. ¿Cómo será? Entonces, él y la víctima eran vecinos, pero tenían una relación conflictiva. Los problemas entre ambos podían suscitarse por cualquier motivo, ya fuera la música a alto volumen o las crisis del hijo de Raquel Padilla. Aquí está la cuestión de que el hijo de Raquel Padilla padecía autismo, por lo cual llegaba a tener crisis, y eso es lo que también desataba los problemas. Aparte de que anteriormente se habían peleado porque había mojado a su perrito de manera accidental. Bueno, según lo que aquí tenemos de información. La mañana del jueves, durante su conferencia de prensa diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilizó el proceso de individualización que se impulsó en el periodo neoliberal. Este, pues bueno, no sé de qué forma podría ayudar o qué utilidad tendría que un presidente. Pero bueno, son de los daños que causó la política neoliberal, que no se reflejan en lo económico, incluso en lo material. Esta parte está medio confusa, creo que tendremos que checar si es un error, o si lo dijo de esta forma, porque menciona que no se reflejan en lo económico, incluso en lo material. Me sonaría más a que quiere dar a entender que no solamente se reflejan en lo económico, sino también en lo material. Se desintegraron las familias durante todo este periodo, siendo la familia mexicana fundamental, la institución de mayor importancia social, la institución de seguridad social más importante de México, señaló. Se desintegraron las familias durante todo este periodo. Pero, bueno, hablando específicamente de este caso, y si le comentaron al presidente de este caso, de este proceso, esto, si estaría relacionado con que fue debido a que se desintegraron las familias durante este periodo, siendo la familia mexicana fundamental, la institución de mayor importancia social, la institución de seguridad social más importante de México. Por eso es la problemática que hubo entre los vecinos, ¿verdad? Sí. Bueno, supongo que por algo es presidente, supongo que por algo es el ser que está en la cima de la cadena alimenticia, ¿no? El mismo día, Luz Raquel Padilla Gutiérrez fue despedida en una misa de cuerpo presente, oficiada por el sacerdote Juan Rubio de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, Jalisco. Al evento asistieron sus familiares, amistades e integrantes de la colectiva Yo Cuido México, a la cual ella pertenecía. Ese amor que dedicaste toda tu vida a tu hijo, a tu familia, a tu hermana, a tu madre, a todos los que estamos alrededor tuyo y esa enseñanza, nos la vamos a llevar como compromiso de seguir contigo, con esa luz, porque tú nos vas a guiar, eres la luz de nuestro camino. Tenemos que luchar por México, por todos los que vivimos en esta sociedad que debe ser igualitaria. Bueno, estas fueron las palabras de una conocida de Luz Raquel al finalizar la ceremonia, una conocida de nombre Asela Mura. Bueno, vamos a cambiar esta palabra por que este evento en el cual pierde la vida, refleja la ola de violencia machista en México, donde le quitan la vida a las mujeres, en una cantidad de 10 mujeres al día, eso es lo que podemos comentar acerca de este caso. Que repito, para las personas que se enfocan mucho en el tema de la justicia, en el tema de los culpables, de las personas implicadas, que se familiarizan mucho con el tema de con lo ocurrido en Nuevo León. Bueno, pues aquí podemos tomar otro ejemplo, un segundo ejemplo, porque recuerden que el primer ejemplo fue el que en su momento tomamos con otra nena que fue privada de su libertad junto con su novio, en Jalisco también. ¿Lo recuerdan? Que incluso nuestro rufián bueno hizo todo el seguimiento, apoyó en lo que pudo para lograr el rescate, para lograr que todo llegara a buen término, y que al final de cuentas, pues nadie se creyó eso, ¿verdad? Y que no pudieron continuar con toda la obra, como quisieran, debido a que tenían nacionalidad americana, y en caso de que se llegara a meter el gobierno de Estados Unidos, ahí sí va a haber un pequeñísimo gran problema, así que mejor dijeron, a ver, dejamos esto aquí, aquí no pasó nada, bueno, sí pasó, incluso se supone que la fiscalía sabe quiénes fueron, porque ya fueron a declarar, darle información, lo reconocieron plenamente, también indicaron en qué condominio viven, las mañas que tienen, y ¿qué pasó? Pues no, nada, ¿qué quieres que pase? Ok, entonces, ¿qué les parece esta clase de historias? ¿A poco no son bien interesantes las historias que ocurren aquí, en México? No solamente en Nuevo León, sino también en la parte de Jalisco, esto, es importante ubicarlo, porque son situaciones que no se llegaron a ser tan mediáticas, no se llegaron a ser tan escandalosas, pero que te sirven para analizar la situación, bueno, ¿y qué pasaría en el caso de que aparecieran las personas involucradas o vinculadas en el caso de Depp? aquí vemos que la persona está plenamente reconocida, identificada, pero, no tiene, o no es juzgada, porque haya perdido la vida, esta persona, Luz Raquel Padilla, sin embargo, está identificada plenamente, ¿ok? Bien, pues ya sabes, deja tu comentario en la caja de comentarios, obviamente, aquí abajito, deja tu me gusta, si es que te agrada esta clase de contenido, comparte el video, en los grupos en los cuales te encuentras, para que cada vez tengamos mayor alcance, por mi parte sería todo, les agradezco, y que sigan pasando, excelente día. Gracias.